Es que usamos equidad, la fuerza de Kinnan, aquí también existe bondad y maldad, aquí no hay competencia, cuál es la diferencia, si tú piensas y yo pienso, si tú sientes y yo siento, deja el complejo, no hay nada perfecto, te digo el secreto. Temas como violencia, inseguridad y feminicidios llevaron a la rapera Daira Faya a convertirse en la voz femenina de la música urbana en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Bueno, el contexto social en el que vivo, pues antes era menos complicado que ahora, conforme ha pasado el tiempo, no sé qué está sucediendo con la sociedad y esta descomposición brutal que me ha obligado a querer expresar lo que está mal para mí en mi entorno. En el rap ya tengo 15 años, entonces en un principio se me abrieron las puertas, por así decirlo, del medio, porque lo fui haciendo a la par, ¿no? Con otros iguales, otros, y en ese momento éramos grafiteros y decidimos rapear. Entonces digamos que todo era como en esta cuestión de lo bonito del hip hop, que es unión, respeto y avanzar, ¿no? Juntos y crecer, ser artista cuesta, ¿no? Y realmente es una carrera en la que, pues tienes que tener una solvencia económica favorable como para llevarla a cabo, ¿no? Entonces en el barrio, pues eso no pasa. Entonces el rap y el hip hop en general, creo que es el que nos da las herramientas a los marginados, a los que no tenemos esas posibilidades, en las artes, ¿no? El ser rapero de Blink Blink y traer tus super cadenas y... No es algo que me llamen. Sí, ahora tengo como la bandera, obviamente, feminista. Hace unos años me he declarado ya feminista, después de un proceso como largo de enesto. Y pues es eso, o sea, porque veo finalmente y vivo las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y seguimos en una desventaja social abismal. A la par de su carrera musical, la cantautora está desarrollando un proyecto para recabar información para tener un censo de mujeres raperas mexicanas. Hasta ahorita tengo el recuento de 133 raperas en México. Sigo investigando y sigo como sacando de donde se pueda a todas las sabidas y por haber. Sé que hay muchas más. Los hombres están demasiado sólidos, ¿no? Tienen sus crews, tienen sus métodos de trabajo, ¿no? Porque incluso las batallas pues ya es un modus operandi de sobrevivencia en esto del rap, ¿no? Y nosotras no, ¿no? O sea, nosotras más bien como que siempre nos tenemos que adaptar a lo que va surgiendo, ¿no? Entonces es como más bien conocernos y, pues, queremos hacer un documental. El próximo 6 de julio, Daira Falla va a cantar en el Zócalo al lado de otras exponentes. Además, viajará a Costa Rica para certificarse como asesor en defensa personal para mujeres. Disciplina en la que desde hace dos años practica y enseña a otras. Con información de David Fernández e imágenes de José Luis Leone, Notimex.